whatsapp freestyleros y freestyleras hubo una época en la que apareció un chaval en la calle con unas métricas asombrosas y conquistó el corazón del país entero ese chaval no es otro que zasco master y vamos a recordar y analizar algunos de sus mejores momentos y métricas de la época en la que nadie lo conocía y se convirtió probablemente en una de las figuras más relevantes más grandes y con más influencia del panorama internacional un chaval que en esa época apenas tenía 17 años rapeaba en la calle de alicante vamos a ver cositas de aquel zasco master que nos maravilló a todos y que se convirtió poco a poco en la leyenda que es hoy en día es que esto en esa época esto no tenía sentido o sea esto en la época de la que es esta rima es que esto no tenía ningún esto era como pero qué hace a qué juega qué juego es este es nueve nunca lo había visto o sea ahora es verdad que el estilo de zasco está mucho más instaurado todo el mundo lo conoce hay mucha gente que replica cosas del estilo de zasco hay gente que hace cosas que se parecen al estilo que instauró zasco en su día ojo que no se lo inventó él o sea compare flow jaloner hay muchas influencias que confluyen en zasco para que zasco termine haciendo lo que hace lo que sí que me parece es que probablemente zasco sea el que mejor lo llegó a plasmar a nivel competitivo de eso no cabe ninguna duda así que vamos a ver esta de sienes lo disparo en tu sien si he necesitado más tiempo ese jueguecito me vuelve loco con estilo nene lo has oído bien yo disparo en tu sien necesitado más tiempo yo te lo clavo en un momento cabrones vienes con estilo en las improvisaciones te apurdo a los miembros y los vendo por ebay por los galones estilo de los que pueda sacar mi mensaje es subliminal un criminal en la tarima viene para exterminar soy como de estar en la clínica hoy te voy a matar y aseguró nada era no tenía sentido en esa época es que no tenía sentido lo que llegaba a hacer zasco en esa época como que corte en game te mueves como un maricón y tienes lo que no entiendo hay que coño vas y que quieres decir soy el elixir te has alertado contra el rey es forma diferente lo entiendes yo tengo que hables sobre el ritmo soy un algoritmo indescribable todo son rey o gamas proyectados para ti es cannabis de alta gama que no puedes cambiar pero vocaliza por favor vestirás hardcore con la técnica una destrucción demétrica una conjunción frenética entiendes soy la destrucción y tu cara una aberración genética la cuarta vez que te fallarán los cálculos mi puta cruzada está criada por oráculo la diferencia entre tú y yo la entiendes camarada tu mente es cuadriculada la mía solo ve triángulos hay quien dice más teorías científicas investigan en el sol este puto flow de alienígena dicen como coño lo puedes hacer afeítate la barba que pareces un indígena esta es una barbaridad esta rima de aquí la métrica la construcción la coherencia es esto es que no tiene sentido es que no tiene sentido lo bueno que llegaba a ser zas con esa época o sea es es loco es no sé me parece precioso que alguien a su edad consiguiera ya os digo yo sé que él no inventó el estilo que usa pero me parece increíble que con la corta edad que tenía la poca experiencia competitiva que tenía fuera capaz de plantarse en el parque de una ciudad de más con tanto nivel como es alicante y dijera yo tengo este armamento he cogido todas las piezas que me han ido gustando de otros freestylers las he juntado y las he conjuntado de esta forma y este es mi armamento a ver qué hacéis contra esto esta es la cabrón te canto mis temas y los lotes no terminan pero los protes germina tú eres un idiota noten que este la chupas por un puto bote toseína la rima camarada sé que te las preparas yo te lo noto en la cara la verdad tú quieres ser como Zeta Jada como el vice Zeta en gana yo no digo nada Tiempo como el respeto infinito pa que camina a mi lado solo eres un bandido atirado yo si voy subido en ese Cadillac flipado porque hoy te raja el taco de este zafiro afilado Tiempo como la mitad yo tengo la calidad ten cuidado no me para porque mi flow es enorme romen caras lo entiendes te la sueltas to pesadas muertos que me maten lo entiendes hermano solo estoy muerto de rabia el zoin si que me llena de gracia un aplauso para él supera su quimioterapia la hartaba la mataba solamente yo tengo la técnica llámame el puto titán yo si le enseñaba a la profesora a hacer métrica se lo enseñaba bien era crem todo tremendo solamente dice que mi ritmo despega no era un fracaso cartilazo de la vega solamente vengo pareces da un métrico de crack en la calle por ti nadie da un céntimo yo esto no es el mcd se dan golpes a un céntimo es que es que la construcción musical que se tira aquí y 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 calidad métrica y de construcción que tenían los compases, sino que además de esto, realmente a nivel contenido, tiraba barras muy inteligentes y muy sorprendentes, muy innovadoras tenía un vocabulario muy diferente al que se solía usar en la época usaba muchas referencias, las usaba de forma muy inteligente, o sea realmente, Zasco en esta época era una revolución para el panorama nacional, es que era una revolución mira Barron, con mi espada puede que te sacrifique voy a hacer que tu sangre a la grada le salpique, camarada a mi mejor que no me grites, porque te saco a patadas como el Madrid con Benítez ¿entiendes? Mejor serás quiero la estabilidad que te mastiques, y mejor será que rápido te quites, porque te voy a matar aunque el árbitro me pide ¿entiendes? Mejor no las cojas solo deja mi curia cantar como la patoja deja que tu camiseta coja solo tener esa jeta, merece tarjeta roja ¡Tienes que el santo ¡Tienes que el santo tiempo como la panoja te desturbo tengo más clases que la city de Johan en Curbo para alcanzarme mejor que cojas el turbo, es tan jokey que la cocaína la mojas en burbo ¡Tienes que el santo vete pa' la cama, mama yo si fui el drama es burbo entre mis escamas te llamas turbo este sí que no me dice nada tu mente yo llamas turbo con la mía mi versatilidad ven a mi mitad no es la mímica claro que yo soy experto tengo lírica soy el militar experto y te acierto sin mirar ¡Tienes que el estilo que yo traigo solamente con cabrones vengo forma rápida hasta flaco de cojones tú eres el del anuncio de caritas que ponen pa' el anuncio de África y darle donaciones ¡Tienes que la típica que me suelta vengo con el rap y con la rima experta de Star Wars tú tienes la jeta y te pasaste al lado oscuro de la dieta así es como se suelta ¿no veis que este gayser me convierto en Darth Vader con la fuerza lo entiendes que yo voy a hacer que tu jodido pescuezo se retuerza ¡Que hierro cabrón! ten cuidado cada vez que engancho al mic y al micrófono porque yo te hago un complot y te lo hago sin control siente por tus arterias la energía del sol va penetrando lentamente y se conecta al mente y te dejo bien caliente todo lo que tengas siempre ten seguro que el puño va directo y te entra al vientre me daría bastante asco me dicen a diario ten cuidado y no te cruces con el sicario el clon me lleva ese pelo porque tengo que barrer hechos polvos del escenario rapicor sario 10 sádicos varios aquí compatios es con melopulo y hasta combatios tío este partido está ganado ir diciendo adiós es verdad lo peor que tenía Zasko en esa época que y en parte le sigue pasando alguna vez en mucha menor medida pero es que perdía mucho el compás o sea el bombo caja lo perdía muchísimo porque se metía tanto a hacer métricas locas 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 que muchas veces se salía del ritmo porque le quedaban barras demasiado largas demasiado complejas y una vez se salía del ritmo él lo iba rectificando poco a poco pero claro como siempre intentaba mantener esa estructura métrica tan ordenada tan cuadriculada tan loca aunque lo intentara como reencauzar de alguna manera jugaba raro con la caja y a veces dejaba que una rima suya cayera a mitad de caja para luego hacer como un acelerón en la siguiente y tal y eso no siempre le quedaba lo suficientemente consistente como para clavarla bien del todo y es verdad que era un poco antinatural en ese sentido su caída en la caja pero bueno más allá de eso me parece que lo que hizo en ese momento Zasco fue una locura o sea fue una auténtica locura y un cambio importantísimo una revolución absoluta que loさ un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.